Mancera Espinosa, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se modifica la fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional en materia de salario digno. Adelante, senador. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Para mí es un privilegio poder plantear esta iniciativa en esta alta tribuna sobre un tema que hemos venido trabajando, que hemos venido insistiendo ya desde un primero de mayo de 2014. Y me refiero al cambio de enfoque, al cambio de paradigma del salario mínimo. Por eso es que el grupo parlamentario del PRD hoy está haciendo esta propuesta, la iniciativa de modificar, modificar, de reformar la fracción sexta del apartado A del artículo 123. Me parece que esta es una asignatura ya impostergable. Se ha debatido, se ha escuchado y se ha avanzado en muchos de estos debates. Primero se planteó un estudio para saber cómo es que el país se encontraba de frente al salario mínimo. Y advertimos que esta figura sirvió mucho tiempo solamente de base para evitar movimientos inflacionarios. Es decir, que a este grupo de trabajadores y trabajadoras se utilizó para tener referentes de tasas, referentes para multas, referentes para muchas y muchos de los indicadores o tareas de la economía, pero no para cumplir con el mandato que establece la Constitución. Es por eso que el salario mínimo en su análisis lo que muestra es que quienes ganan un salario mínimo, el 58 por ciento está en pobreza y el 12 por ciento está en pobreza extrema. Y si tomamos a los que perciben dos salarios mínimos, el 42 por ciento está en pobreza moderada y el 4 por ciento está en pobreza extrema. Del lado de los ingresos estamos ahora, estamos analizando que esta figura de salario mínimo se planteó y ahora está en un punto en el que podemos dar un gran paso, un paso que es fundamental para los trabajadores y las trabajadoras de México para alcanzar este concepto que ahora estamos planteando y que coincidimos además con otras fuerzas políticas del Senado de la República como salario digno. ¿Por qué salario digno? La definición de trabajo decente de la OIT refiere que el salario digno es un nivel de remuneración garante de la dignidad humana, ya que permite la reproducción de la fuerza laboral en condiciones socialmente aceptables. Es por eso que queremos hoy hacer este planteamiento. Primero, en los argumentos en contra, hubo quien dijo que no había quien ganara salario mínimo en este país y demostramos que son millones de hombres y mujeres los que perciben este salario. Después nos dijeron que se iba a generar inflación si es que se aumentaba el salario mínimo y demostramos paso a paso que ese fenómeno no se presentó, primero homologando las zonas en las que estaba dividido el salario mínimo y después con un pequeño incremento de prueba, digamos, se acreditó de igual manera que no había efectos secundarios negativos para la economía. Habíamos ya presentado estudios y se han seguido realizando estudios que hacen el comparativo con otros países, que ya dieron el paso porque también se dijo para poder aumentar el salario mínimo se requiere que el país tenga productividad y entonces demostramos que estábamos generando productividad como en Chile, pero en Chile sí se había aumentado el salario mínimo. Es decir, que se cumplían con todas las variables que en su momento sirvieron para oponerse a este incremento. Otra tarea que fue complicada y que requirió de una reforma constitucional fue desindizar el salario mínimo de ser un referente para muchos de los créditos, de las multas, de las tasas que marcaban la economía de México y que en efecto en ese momento hubieran tenido una repercusión negativa hacia los trabajadores. Dado que sus créditos estaban marcados en salarios mínimos. Hoy las condiciones son diferentes, compañeros y compañeras. Hoy las condiciones son distintas, compañeras, senadoras, compañeros senadores. Hoy estamos en condición de generar bienestar para la clase trabajadora. Hoy estamos en condiciones que cuando menos con nuestros propios indicadores que son los que genera Coneval podamos sacar de pobreza extrema a una clase que es la que viene empujando la economía del país. Por ello es que presento a esta soberanía una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD para reformar la fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional. Por esto es que estamos hablando de incluir el concepto de salario digno, de hablar de salario digno en los términos de salario digno general, de salario digno profesional. Y por supuesto, otra tarea que ya no puede esperar más. Ya se demostró por todos los medios y en todos los lugares que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está obsoleta, que no funciona ya, que se tiene que buscar un mecanismo distinto. Y por eso es que en esta iniciativa estamos planteando que se pueda crear un instituto, que se pueda tener un organismo que establezca los salarios mínimos, que se realice a través de estudios económicos, que se ha integrado por especialistas en las ramas económicas, en las ramas sociales, en la rama jurídica, que por supuesto cuenten con la necesaria autonomía para poder realizar este estudio. Y una cosa más también, estamos planteando que la revisión del salario que esperamos sea salario digno y que se realice el primero de mayo. Déjenme plantear por qué. Porque si lo dejamos con la misma mecánica que hoy tiene, con el mismo calendario, se contamina en la negociación de otras tareas laborales y de otras tareas económicas del país. Creemos que el espíritu del legislador cuando se planteó en su momento el salario mínimo era otro, no el que sirviera para fijar otros indicadores económicos o bien otro tipo de salarios. Este merece un tratamiento particular, especial. Y estoy convencido de que la oportunidad que hoy se nos presenta es fundamental. Ya la clase empresarial ha dicho que sí, ya la clase empresarial ha planteado que está de acuerdo en que se puede aumentar el salario mínimo. Y hemos tenido aumentos verdaderamente limitados. De 2015 para acá pasó de 70.10 a 88.36. Hay que dar ya el paso, compañeras y compañeros, hay que llegar a esta línea de bienestar. En un país como los Estados Unidos, en donde diríamos que hay un impulso muy importante a los empresarios, allá desde hace mucho tiempo se ha cuidado este asunto del salario. Déjenme recordar una cita de Roosevelt, quien dijo, abro comillas, ningún negocio que dependa para su existencia de pagar a sus trabajadores salarios insuficientes para una vida digna, tiene derecho alguno de continuar en este país. Con negocio quiero decir a todo el comercio, así como a toda la industria. Y con trabajadores quiero decir a todos los trabajadores, y diría siendo Malú y trabajadoras, con salarios dignos. Esto me parece que no puede seguir sucediendo en México. No podemos seguir con un salario mínimo que no cumple con el mandato de la Constitución. Es por ello que hoy el Grupo Parlamentario del PRD presenta a la consideración de esta soberanía dar el paso por el salario digno y dar el paso por la eliminación de la CONASAMI, su transformación en un instituto, en un organismo que verdaderamente funcione para el país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Sonido para la senadora Antárez Vázquez. Muchas gracias. Bueno, yo quiero adherirme a la iniciativa del senador Mancera, y de hecho voy a presentar yo una iniciativa en el mismo sentido, en un momento más. Gracias. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales. Sí, senador Dante Delgado, sonido en su escaño, por favor. Gracias. Para solidarizarnos con el planteamiento presentado por el senador Miguel Ángel Mancera, a nombre del grupo parlamentario del PRD, hemos insistido en la necesidad de darle cumplimiento cabal al texto constitucional de salario digno. El salario para una vida digna incluye el derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la salud, a la educación. Y por diferentes razones estamos rezagados. Tenemos que empezar a dar pasos significativos para mejorar el nivel de ingreso de la clase trabajadora y de esta manera evitar la pobreza alimentaria en una primera etapa, pero tenemos la obligación institucional de que el desarrollo económico soporte la dignidad del salario para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas. Enhorabuena, senador Mancera. Gracias. Gracias, senador. Sonido en el escaño del senador Herubiel Ávila. Presidente, para expresar en nombre del grupo parlamentario del PRI en esta Cámara Alta, nuestro reconocimiento a la iniciativa que ha presentado el compañero senador Miguel Ángel Mancera. Me consta en lo particular, como compañeros gobernadores, jefes de gobierno entonces, su lucha en esta materia, su gestión permanente. Y hoy que estamos aquí en este recién legislativo, creo que es oportuno poderla impulsar y tener efectivamente un salario digno. Así es que formalmente pedimos que el grupo parlamentario del PRI acepte y se sume a esta iniciativa. Felicidades, senador. Gracias. Sonido en el escaño del senador Cristóbal Arias. Señor presidente, solicito también como parte integrante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, si el senador Mancera no tiene inconveniente, sumarme para suscribir también tan importante iniciativa. Muchas gracias. Sonido en el escaño de la senadora Índira de Jesús Rosales. Muchas gracias. Bueno, de igual forma a mí me gustaría también adherirme a esta propuesta. Creo que el primer paso que tenemos que hacer en materia de derechos sociales es cambiar los conceptos. Entonces, creo que por eso esto es muy importante. El camino todavía es muy largo. Senador, sin embargo, celebro esta propuesta. Coincido en que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se encuentra totalmente obsoleta y fuera de la realidad. Pareciera que lo hacen como un mero trámite. Entonces, me parece que es importante que desde el Senado, en esta primera sesión, iniciemos a realizar cambios de fondo. Gracias. Gracias. Sonido en el escaño del senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís. Muchísimas gracias. Yo creo que en este primer día sobrarán asuntos en los que vamos a coincidir todos, porque venimos de un proceso electoral en donde las demandas ciudadanas, las principales, pues estaban a flor de piel. Y una asignatura pendiente muy importante, tal vez la más, es precisamente esta que tiene que ver con los salarios de quienes menos ganan y de quienes están en la situación más vulnerable en el país. Nada más por dar un dato. México es la quincea economía más importante del mundo. Por arriba de los Países Bajos, que ocupan el lugar 17, por encima de Suiza con el lugar 20, por encima de Suecia con el lugar 23 y por encima de Bélgica con el lugar 24, entre muchos otros casos que pudiera nombrar. Pero hay una constante. En estos países, el salario mínimo es diez veces arriba que el que tenemos en este país. Eso genera una gran brecha de desigualdad que el país no tolera más. Es por ello que, si el licenciado Manzara lo permite, me sumaré a su propuesta. En el entendido también que, al igual que él, he platicado con muchos empresarios de la entidad que represento, Nuevo León, en donde, por cierto, el promedio que pagan estas grandes empresas es cuatro veces por arriba el salario mínimo. Ternium, Galva, Cuprum, Cerrey, Fanal, Alfa, Vitrum, entre muchas otras. Es por ello que es indispensable hacer este ejercicio de conciencia, de responsabilidad social y bienvenida a esta propuesta en este primer día. Muchísimas gracias. Gracias. Sonido en el escaño del senador Napoleón Gómez Urrutia. Muchas gracias, compañero presidente. Yo creo que el concepto puede ser el adecuado, lo de salario mínimo, salario digno, pero yo creo que en este país es urgente y necesario cambiar no sólo la política y la estrategia de salarios mínimos, sino de los salarios integrales y completos. Parte de la desigualdad y en buena medida que se ha generado en nuestro país, de la explotación de la mano de obra, de la pobreza que se ha generado, es producto de estos instrumentos que no han funcionado en el pasado. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que además de que es completamente obsoleta, no es más que una sola referencia que usan para los salarios contractuales y los salarios integrales. Lo establecen, negocian y es la referencia y nadie puede pasar techos y topes. Esto ha sido totalmente anacrónico, injusto y desigual. Así es que yo esto sugiero que se someta, por supuesto, y se hará en las comisiones respectivas, porque hay que cambiar totalmente la política de salarios y la política laboral de este país. No podemos mantener esto desigualdad al mismo tiempo que contratos de protección patronal que explotan a la mano de obra de una manera indiscriminada, absurda, injusta. Así es que mi sugerencia es que esta propuesta se discute en la comisión respectiva, que se analice dentro de un contexto mucho más amplio y no dejar nada más a un salario, porque si nos vamos a ver y a medir los salarios mínimos y contemplamos la opinión empresarial, pues siempre van a querer ligarlos a incrementos en la productividad. Y cuando estos se dan, los salarios ya están establecidos a un nivel mínimo de subsistencia. Porque ¿quién puede vivir en este país con 88 pesos diarios? Cuando los países avanzados tienen salarios mínimos de 15 dólares la hora, no cuatro y medio, el equivalente de los 88 pesos al día. Es totalmente injusto, esto se tiene que modificar. En el Tratado de Libre Comercio y las Negociaciones del Capítulo Laboral, que se ha querido imponer y establecer, es precisamente para incrementar los salarios. En manera general, los salarios contractuales, los salarios mínimos. Pero además yo creo que el presidente, nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo dijo claramente, hay que subir los salarios. Es una necesidad no sólo económica, es una necesidad social, es una necesidad urgente de la economía. Así es que la sugerencia es que esto se discute en un contexto más amplio, esta propuesta, esta iniciativa. El concepto suena bien, salario digno, pero no salario mínimo digno, es salarios completos, integrales. Los mínimos no son más que una referencia para el resto de los salarios y ha sido el pretexto para ponerles topes y techos a los incrementos salariales que la economía en muchas ramas industriales pueden pagar. Así es, gracias. Gracias, señor senador. Vamos a darle la palabra al senador Ricardo Agüed y a la senadora Minerva Hernández y nada más. Les reitero nuestra solicitud de ceñirse a la declaración de adhesión correspondiente. El debate vendrá después. Gracias, presidente. Desde luego que me sumo a la propuesta que en este Senado propone Aliciao Mancera y de la otra compañera que también trae una propuesta. Yo aquí traigo una que en unos días habremos de presentar y me da gusto que todos los grupos parlamentarios estén fijándose en el tema del salario, que fue algo muy sentido en el caminar de nuestras campañas. Ojalá con los trabajos y los esfuerzos de cada senador se llegue a un consenso y se tenga un instrumento que permita que se dignifiquen los salarios que por decir son verdaderamente bajos para que puedan subsistir con una canasta básica. Me adhiero y pronto presentamos esta del Grupo Morena para que también sea estudiada. Muchas gracias. Gracias, senadora Minerva Hernández. Gracias, senador presidente. Pues para no abundar, creo que se ha dicho mucho y coincidimos muchos de los diputados, de los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, haremos la suscripción de manera individual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. TÚRNESE a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.